Buenas a todos, antes de empezar me gustaría pedirles un pequeño favor, tengo problemas para distinguir las obras en webton que son originales de español y cuales son traducidas debido a los apodos que se colocan algunos artistas, no los distingo, no se si sepan de alguna pagina donde ya estén, si no simplemente háganme la recomendación en los comentarios, gracias. La noche de Hualpurgis, no vi bien como se pronuncia, el nombre hace referencia a una fiesta pagana en honor a Santa Hualpurga, una santa que de acuerdo a lo que mencionan en Alemania, volvió muchas personas al cristianismo y se dice que luchó contra la brujería, lo cual me parece irónico porque esto va de brujas. Comenzamos con una voz, supongamos la protagonista, diciéndonos que desde que era pequeña por las noches ve estas enormes torres aterradoras bajo el brillo de la luna carmesí, comenta que en algunas ocasiones siente que estas la observan como en esta ocasión. María es levantada por la voz de un familiar porque es su primer día de clases y no debe llegar tarde, ni a ese ni a ninguno, pero bueno. En su clase habla emocionada por conocer a todos sus nuevos compañeros, quiere llevarse bien con todos. En esto la profesora empieza a llamar a Dina, que resulta ser otra compañera, la cual está algo distraída y tímida y por momentos no parece querer hablar. La profesora le pide que diga más o menos que le gusta, esta menciona que le gusta escribir, poesía, el ocultismo, monstruos, etc. La docente no parece, o el docente no sé, no parece saber cómo tomárselo, simplemente le dice que son, bueno, hay como que trata de salir del paso y ya. Al final de clases, María se está despidiendo de sus nuevos compañeros, los cuales parecen ser muy simpáticos, ser igual que ella. Mientras se está esperando que la vengan a recoger, escucha una pequeña queja, notando a Dina a un lado de esta cerca, de donde están las plantas. Yo no diría que esto es precisamente un jardín. En esto nota que esta tiene una pequeña herida en el dedo, por lo cual ofrece una curita. Tiene una caja entera que según se la ha dado su madre, la cual siempre le da demasiadas. Me pregunto si se debería que de pequeña hermas tremenda, o es una persona un tanto sobreprotectora, ya veremos. Dina solo, bueno, la mira ahí extrañada, mientras María está un poco incómoda porque esta no le dice nada al respecto. Al no saber qué hacer, supongo que se inventa la excusa de que no debe saber cómo utilizarlas, y se la coloca a ella misma. Dina, hermano, más bien debe ser que no está acostumbrada a que la trate muy bien, ya que se ve muy tímida. Y de hecho, da las gracias de una forma normalita, pero se ve muy nerviosa. Dina le explica que se lastimó intentando tomar una flor, este nombre es tan interesante, estramonio, un alucinógeno. Esto enseguida pone en alerta a María, a lo que Dina le explica que no pensaba tomársela ni nada, y que crece en lugares descuidados. Por eso les dijeron, parece un jardín. Bueno, también María le sigue preguntando por el tema, o sea, que hacía tratando de tomarla, y Dina le explica que se debe a que esta flor es muy famosa, conocida como la flor de las brujas. María entiende enseguida la situación, ya que recuerda que esta dijo que le gustaban todo tipo de temas ocultos. Dina le pregunta por esto, ya que se lo toma muy natural, a lo que María le dice que a ella también le gustan. Claro, reconociendo que es muy superficialmente, cine y televisión, menciona a Harry, y también se equivoca con el nombre de Sabrina, llamándola Sofía, la bruja adolescente. Bueno, supongo que es una pequeña referencia que no hace daño. Bueno, en eso, mientras están intentando, siguiendo con la conversación, llegan por María, la cual se despide con alegría, dejando a Dina muy extrañada, la cual parece hablar con alguien más al respecto de su excesiva amabilidad. Por la noche, María está realizando sus actividades rutinarias, podemos ver que tiene un computador donde está descargando la serie de la bruja adolescente, mientras va a sacar la basura, como le pidieron, ve entre un callejón o un patio ahí sin utilizar, que hay entre un par de casas, unos ojos aterradores. En la siguiente parte, vemos que estos le inquietaron y asustaron lo suficiente para querer irse a su cuarto rápido, estar en su cama con un cuchillo en la mano y prácticamente no dormir en toda la noche. Por la mañana, se va a la escuela, en lo que una compañera, la que va adelante, nota cómo está y cree que no durmió por estar viendo un video que compartió otro compañero, a lo que María niega y asegura que solo fue insomnio. La compañera dice de que espera que no le sufra con frecuencia, ya que cuando eso le pasa, solo puede quedarse viendo videos toda la noche. Yo no soy experta, pero dice, he leído más bien, que mientras nuestros ojos capten luz, piensan que es de día y cuesta dormirse. Entonces, eso no es lo ideal. Lo ideal es ir a ver al médico si ocurre con frecuencia, ya que suele ser un signo de que algo anda mal y no un síntoma en sí mismo. Es decir, en la mayoría de los casos, no es el problema, sino consecuencia del problema. Bien, sigamos. María dice que olvidó su portátil en casa y se ve mal. De hecho, voltea a mirar a Dina, la cual curiosamente también la estaba mirando. Está voltea a la vista por los nervios y de alguna manera eso le agrada a María. Hay una llamativa diferenciación entre ambas. Dina se ve oscura y tímida, mientras María se ve clara y alegre. Ya saben, lo digo por la forma en la que están dibujadas y sus personalidades respectivamente. Ahora, en el baño, en el descanso, María va a anotar unas ojeras que tiene que nadie le había comentado. Se lamenta no haber llevado su maquillaje, como haber olvidado el portátil y no poder mostrarle la serie de la bruja adolescente a Dina. Yo fui a una escuela con uniforme siempre, primaria y secundaria. Sin embargo, tengo entendido que donde no se usan uniformes, un alumno o una alumna más bien vestida, como está María, no le permitiría entrar. No solo lo digo por el largo del pantalón. Es un short, básicamente, un mocho. Y está con el ombligo fuera. No, creo que no lo dejarían. Supongo que son libertades creativas del autor y ya. Saliendo del baño, María se encuentra con Dina, la cual, bueno, le habla, se saluda. María le pide perdón por haber olvidado su portátil y no poder mostrarle la serie, a pesar de que en ningún momento se lo había prometido directamente. Dina no le hace mucho caso y le pregunta por cómo está. María intenta fingir que no pasa nada, pero por la forma en la que Dina se comporta es bastante obvio que no le cree y la propia María termina dándose cuenta. Tras un momento, María acaba preguntándole acerca de los monstruos y confesando que cree haber visto uno en la noche. Le describe sus ojos y el hecho de que éste no salió donde había luz. Tras esa descripción, Dina sospecha que se trata de un guéndigo, criatura a la que describe como gigante, esquelética y con una dieta basada en la carne humana. Según su abuela, viven en los bosques, pero por alguna razón hay unos rondando donde ellas viven. Langre. María está obviamente alterada por esa situación, quiere saber qué hacer, a lo que Dina le dice que tendría que hacer un ritual para alejarlo. María empieza a bromear con que otra vez no va a poder dormir y Dina le dice que no debe serlo o el guéndigo podría entrar a sus sueños y poseerla, además de ratificarle que fue bueno que en la noche no hubiese dormido. Desde luego esto altera a María que quiere saber qué hacer. Dina, un tanto avergonzada, le menciona otra vez el tema del ritual. Para esto se requiere un crimorio o libro de hechizos, el cual, debido a un pequeño accidente de que no describe, su abuela se lo quitó y se ve muy avergonzada ratificando que es muy necesario. Ay, la chica. Bueno, María comenta algo desesperada a su amiga, ¿qué puede hacer? Le habla. Ya está, se describe como una aprendiz de bruja y necesita el libro por ello. María habla con naturalidad sobre que Dina es una bruja, le dice que de hecho ya lo sospechaba porque tiene un aura el que solo puede escribir como brujesca. Esto obviamente confunda a Dina, lo que le dice que por favor no le haga mucho caso. Simplemente se trata de falta de términos. En fin. Bien. Dina intenta, digamos, hablarle más sobre el tema, el ritual, el grimorio y el cómo su abuela no va a devolvérselo. María se cree perdida porque le dice si mi vida está en peligro, Dina, no, no hay manera de que su abuela se lo dé. Supongo que será alguna persona muy estricta. Y esta le dice que tal vez o sea, se lo pueden quitar sin que se dé cuenta. Pero ya lo dice como avergonzada por darle una solución a su nueva amiga. A lo cual María queda con cara de preocupación. Y yo diría que debe ser para preocuparse mucho. Se me hace un tanto extraño de que se vaya directamente Dina con esa solución. No quiera hablar con su abuela o preguntarle si va a cobrar. O sea, tal vez como un favor no lo haga. pero la abuela sí debería ser capaz de realizar el rito y bueno, pregunta cuánto cuesta y se puede pagarla y está lavando el piso. Bueno, solo una sugerencia. Ya esta obra la pueden ver en huerto. Como ven, tiene un comienzo curiosito. Los personajes no sobreactúan demasiado aunque tienen sus momentos. y deja bastante claro lo que está pasando. Sí, también es curioso que ocurriera cuando conoció a esta chica Dina pero muchas historias o todas comienzan por este tipo de casualidades. Supongo que puede ser una historia sencilla que solo vaya simplemente de las aventuras de estas chicas o que con el tiempo se vaya complicando como se tiende a ver actualmente en muchas series. Eso no es necesariamente malo. Mientras se mantenga la coherencia en lo que se quiere contar. Todo por mi parte. Chao. Chao. Gracias.